Música Música Aparte de que esto se hace por temporadas y todos los años, pues en esta ocasión y con motivo de la pandemia, pues estamos siendo más cuidadosos y más meticulosos a la hora de higienizar el viario y los edificios municipales. La higienización en este caso va acompañada de una desinfección, ya en el caso de las vías públicas, eso se hizo en un par de ocasiones a lo largo de la pandemia y ahora se vuelve con una limpieza exhaustiva del viario que incorpora los sitios de estadía de las personas, como pueden ser los parques y como puede ser el cementerio municipal. Paralelamente, hemos vuelto a desinfectar los locales municipales que conllevan la existencia de personas en su interior. Me refiero a locales que albergan asociaciones, que albergan servicios municipales, como pueden ser el centro ocupacional, las ludotecas, la escuela infantil o el pabellón municipal. Y en general lo que estamos intentando es que este modelo de limpieza extra que nos obliga a la prevención para la pandemia, pues se convierta en una cosa habitual. A eso se le añade la convocatoria próxima de una bolsa de empleo para personal de limpieza de edificios, porque habrá que reforzar en cuanto empiecen los colegios y las clases de manera regular, habrá que reforzar ese personal de limpieza y en este momento nosotros, justamente ese es el personal donde tenemos más déficit. Entonces la idea es que cuando empiecen las clases de manera regular, pues nosotros tengamos cubierto el servicio de limpieza, no solo el habitual, sino un servicio extra de limpieza.